Gargoy! 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 ahí a la de acá Blanca Blanca te va a decir Guilla Leita ¡Hey tú! ¡Seguir! ¡OFUER! ¡CAMIÉN! ¡Aquí está con nadie mamacita acuérdate! ¡Eh! ¡Eh, ven acá! ¡ven acá mamacita! ¡Ven acá! ¡Nosotros ya no terminan de trabajar! ¡Véjate aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ahí acuérdate! ¡Acuéstate! ¡Acuéstate ya! ¡Féjate! ¡Féjate! Ok. Everybody, ¿qué haces? Diga la magia. Diga, ¿qué haces? ¿Dragón, ¿qué haces? ¿Dragón, ¿qué haces? ¿Dragón, ¿qué haces? ¿Vale, qué haces? ¿Quién va a tachar? ¿Tacha? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!